Y era mi estimado Rafael Cardona, qué gusto recibirte, que llega en el peor momento posible para Andrés Manuel López Obrador esta tragedia. Mira, mi querido Oscar, permíteme primero saludarte y saludar al auditorio. Gusto como siempre. Mira, yo no quisiera meter este terrible caso en una coyuntura de aprovechamiento o de emproblemamiento político para el presidente o para el país. Lo que sí sé es que independientemente de la paternidad de la tragedia, esto nos coloca frente a los ojos del mundo como un país de incapaces. Porque en tragedias similares, cuando por ejemplo en San Fernando, Tamaulipas, los criminales alinearon en una bodega a 70 o 72 personas y las acribillaron con ametralladoras. Bueno, pues ahí nos exhibimos como incapaces de actuar eficazmente contra el crimen organizado. Cuando la mafia de guerrero, de los guerreros unidos y los rojos y todo este grupo o estos subgrupos de la mafia de la heroína en guerrero, secuestraron y asesinaron a 43 jóvenes que se habían robado unos camiones donde presumiblemente estaba escondida una fuerte cantidad de heroína que iban a exportar a los Estados Unidos, nos mostramos incapaces de poner orden en la autoridad municipal que era socia de los narcotraficantes y exhibimos ante el mundo el rostro de un país que no pudo hacer nada en ese caso, ni en un gobierno neoliberal, ni en un gobierno humanista, como se dice de sí mismo este gobierno. Y lo único que tenemos es una cosecha interminable de cadáveres. Pero hoy es mucho peor porque estos muertos no fueron asesinados en descampado, no los incineraron los pozoleros y los expertos en desaparecer cadáveres. Aquí los quemaron vivos los oficiales de un Instituto Nacional de Migración. Cerraron las puertas y no extinguieron un fuego, no importa quién lo haya iniciado, importa que la responsabilidad y custodia de esas personas estaba en el gobierno. Y frente a eso tenemos no solamente el espíritu de los muertos, sino el fantasma de los funcionarios. Secretario de Gobernación, el U de El Paquete, el de Relaciones Exteriores también, el señor Garduño del Instituto de Inmigración no aparece, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación no existe, existió cuando inventó la cosa esta de las investigaciones sobre Ayotzinapa, una verdad verdadera que solamente sirvió para meter a la cárcel a un inocente por cuya salud hoy hay mucha preocupación, aparte de todo. Pero lo que pasa es que este es un gobierno espectral, son los espectros de los difuntos y los fantasmas de los funcionarios. ¿Dónde está Alejandro Encinas? ¿Quién sabe? ¿Dónde está Garduño? ¿Quién sabe? ¿Qué están haciendo? No se sabe. ¿Por qué tenían subrogadas las labores de vigilancia y seguridad de la estación migratoria? Ellos no han dicho nada, pero el presidente ya salió a defenderlo, o sea, decir, es que no hemos podido terminar la capacitación para nosotros tener gente del gobierno y por eso tenemos que subcontratar esos servicios. ¿No han podido tener 100 personas que vigilen una estación migratoria en cuatro años? ¿Pero sí tuvieron seis, siete mil, ocho mil guardias nacionales para cerrar la frontera del sur porque así se los ordenó Donald Trump? Entonces, ¿sí tuvieron 15 mil, cinco mil guardias nacionales para cuidar el metro que sumados a los policías ya anteriores daba casi los 15 mil? O sea, ¿cómo podemos cuidar el metro para que se descomponga otra vez como la semana pasada y no podemos cuidar a las personas a las que se detiene temporalmente porque este país se convirtió en la sala de espera de los Estados Unidos? Y no podemos tener a alguien que ponga ahí un poco de orden y que si hay un accidente, pues, pueda operar un extintor de incendios o pueda abrir una puerta para que se salgan y ya después veremos qué hacemos para volvernos a agarrar si es que necesitamos volvernos a agarrar. Entonces, estamos viendo que para el presidente es más fácil enojarse cuando le reclaman algo, cuando le dicen algo y sobre lo de Segalmex yo diría una cosa porque Ovalle también es otro espectro, ¿no? Una cosa es un acto de corrupción tan grande como este que ocurre durante un gobierno, durante esta administración pero si durante esta administración no se corrige, no se sanciona, no se investiga y no se castiga, entonces ya no ocurrió durante este gobierno ocurrió en este gobierno y del presidente depende saber si estas cosas lo van a acompañar el resto de su vida o les pone remedio porque de otra manera, pues, estamos viendo que Morena es un... pues, es una cosa de ectoplasma, ¿no? Por ejemplo, como la candidata al gobierno del Estado de México que, pues, va a los mítines acompañada por Horacio y por Higinio por Mario Delgado y todo pero ella no participa de su propia campaña no da entrevistas, no habla con nadie se mantiene un poco, pues, cuidando no sé qué y entonces nadie sabe cuáles son sus planes de gobierno cómo piensa desarrollarlos hasta el día de hoy vamos a ver si más adelante el grupo que la rodea le permite ser ella misma hasta ahorita, pues, no se conoce nada, ¿no? Pues, sí Rafael Cardona el ectoplasma de la cuarta transformación los fantasmas de la 4T pues, así es muchísimas gracias, como siempre gracias